Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Medicina, hogar de la carrera de Fonoaudiología. La carrera se estudia en el Departamento de Ciencias de la Salud, ubicado en Campus San Joaquín. Aquí nuestra formación abarca tanto las ciencias básicas como las humanistas. Es por eso que nuestro programa de estudios tiene por objetivo formar fonaudiólogas y fonaudiólogos con un gran compromiso social y de servicio, que sean capaces de prevenir, diagnosticar e intervenir las necesidades derivadas de problemas de la comunicación, incluyendo la voz, audición, habla y lenguaje, así como los problemas de la deglución y motricidad orofacial. Durante los primeros años de la carrera tendrás cursos introductorios y asignaturas de servicio, que incluyen las ciencias básicas, la psicología, la fisiología, letras y más. El resto de semestres te perfeccionarás en ámbitos más disciplinares, especialmente en las áreas de audiología, voz, habla, lenguaje y deglución, tanto en niños como adultos. Además, tendrás la oportunidad de cursar 6 ramos electivos de otras facultades y 3 cursos optativos de profundización, convirtiéndote así en un profesional con conocimientos transversales e interdisciplinarios. Al final de la carrera contarás con el grado de licenciado en Fonoaudiología y el título de Fonoaudióloga o Fonoaudiólogo. Entérate de más en las redes sociales de Fonoaudiología y de Admisión UC. ¡Te esperamos!